Vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Silvina Sena, ¿dónde estás? Hay protestas. Buen jueves para todos, Renzo. Sí, después de varias jornadas de manifestaciones con abrazos simbólicos a hospitales, hoy desde el sindicato que representa, que nuclea a los trabajadores autoconvocados de la salud, han convocado a un paro con concurrencia a los lugares de trabajo. ¿Es así, doctor Julián Nacif? ¿Qué tal? Buen día y buen día a la audiencia. Efectivamente es así. Hoy es una jornada de carácter nacional y en ese marco, acá en Tucumán, citas adherido a nuestra Federación Nacional FESPROSA, estamos llevando adelante esta medida que consiste en un paro con concurrencia bajo la modalidad de una atención restringida. Y decimos que la atención es restringida porque todas aquellas situaciones o consultas de urgencias, de emergencia, sí son resueltas, como así también aquellos pacientes que por diferentes causas están internados en unidades de cuidados intensivos, intermedios, o pacientes con problemas de enfermedades oncológicas que deben recibir tratamiento en el día de hoy, o aquellos que deben retirar medicación por padecer enfermedades crónicas como la diabetes, todas esas atenciones se resuelven. Ahora, el resto de las consultas, como así también los turnos programados o las cirugías programadas, hoy no se llevan a cabo. No es que el turno se pierde o la cirugía deja de realizarse, sino que son reprogramadas. Doctor, ¿qué los ha llevado a tomar esta decisión? Esta es una decisión que indudablemente va de la mano con que el personal de salud todo, no es un determinado sector, no es sólo el tema con los médicos, sino que el personal de salud todo viene sufriendo desde hace tres años consecutivos una pérdida progresiva de sus salarios. En el año 2020, que fue el año de la pandemia en donde más intensamente la misma se hizo evidente, y a pesar de una inflación de alrededor del 40%, los salarios básicos no fueron actualizados en ningún tipo de porcentaje, 0%. En el año 2021, sobre un total del 51%, sólo se reconoció el 30%, y en el año en curso, cuando hay una inflación prevista o estimada de alrededor del 100% hasta diciembre, hasta acá sólo un 59% de nuestro salario se ha recompuesto. Por eso decimos que venimos de pérdida en pérdida de un sector que reclama no un bono extra, un beneficio adicional o lo que fuera, reclama por una justa retribución a lo que se trabaja diariamente, a la atención que se le da a los pacientes, a las situaciones de enfermedades que se resuelven, a distintas instancias que tienen que ver con enfermedades, algunas demasiado complejas, al aumento creciente, por ejemplo, de enfermedades de la esfera psiquiátrica y psicológica. Las salas de internación de nuestros hospitales, desde el año 2020 para acá, no dejan de estar habitualmente con pacientes que se internan por distintas patologías de orden psiquiátrico, entre algunas de las que se han incrementado en este tiempo. Ni hablar, ¿no es cierto?, de las enfermedades que afectan al aparato respiratorio, primero COVID, después virus propios de la época, y como está ocurriendo actualmente, la persistente prevalencia del virus influenza que nos sigue dando enormes dolores de cabeza. Y en todas esas situaciones, el personal de salud está de manera presencial, directa, atendiendo y trabajando denodadamente para resolver las situaciones. Ahora, que eso no tenga una retribución adecuada, que eso determine que por trabajar seamos pobres, que de los cuatro niveles salariales que hoy tiene el CIPROSA, tres tienen sueldos iniciales por debajo de la línea de la pobreza, entonces, ¿a dónde está la recomposición digna del sueldo? ¿A dónde está el gran esfuerzo que desde la esfera política se hace? ¿Cuál sería para ustedes, doctor, la retribución adecuada? ¿Qué es lo que piden? Bueno, nosotros hemos sido muy claros en el planteo ante las autoridades. Hemos dicho que la metodología de actualizar el salario debe ser, como siempre, al sueldo básico, porque esa es la recomposición verdadera. Que además los montos, ¿no es cierto?, que se incorporen sean en blanco y que los porcentajes a definir estén por encima, no por debajo de la inflación como sucede actualmente. Cada vez la brecha entre lo que se mueve el sueldo y la inflación es mayor. Por lo tanto, el alejamiento de una recomposición salarial seria, estamos cada vez más lejos. Por eso, ¿no es cierto?, es la explicación del pluriempleo hoy. Hoy una enfermera, un profesional, cualquiera que trabaja en salud, trabaja en distintos lugares y ya sabemos que a la corta o a la larga eso no resulta. O como sucede, y algo que observamos con muchísima preocupación, la sangría constante de profesionales del sistema público de salud. El número cada vez menor de profesionales médicos que se interesan por hacer la residencia y por lo tanto de capacitarse como corresponde para que vayan a reemplazar a aquellos en los cuales en algún momento la instancia de la jubilación llega. Bueno, todo eso se alteró. Todo eso hoy en día ni la residencia les atrae, la sangría de los profesionales continúa incesantemente y vamos a llegar a un momento en donde el personal de salud no va a ser suficiente para atender a la totalidad de la población. Por eso nos preocupa el presente y nos preocupa el futuro. Bien, perfecto. Sí, nos llama el otro móvil. Realmente es un gran reclamo y por supuesto lo escuchamos y escuchamos todas las voces. Enseguida vamos a volver a tomar contacto con vos. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.